Oscar Galván, artista del género de salsa, habla acerca de su trayectoria musical en donde ha logrado conquistar con su talento diferentes países que le han abierto las puertas para dar a conocer su talento colombiano. Hola amigos de Barranca Bermet, mi nombre es Oscar Galván, soy cantante de salsa, de merengue y otros ritmos musicales, viví 15 años en Chile y también fui viajar por Santiago, por Iquique, Antofagasta, otras ciudades de ese lindo país. Pude, gracias a Dios, formar mi propio trabajo musical con una orquesta, con músicos de otros países, puertorriqueños, venezolanos, incluso colombianos también que radicaban en ese país. Gracias a Dios pudimos trabajar en varios locales, en discotecas y en paz de la ciudad. También pude, en ese tiempo que estuve en Chile, que fue una experiencia maravillosa, trabajamos, hicimos un trabajo icográfico con nuestro grupo Gaitambó, grupo folclórico Gaitambó. Además pude participar también en la Teletón, en donde pude estar al lado de grandes artistas como Yuri, como Chayán, como Emanuel y grandes, grandes artistas chilenos también de talla internacional. Este artista también nos cuenta la representación que realizó, con el fin de mostrar no solo su talento, sino también el de los colombianos en distintos programas. Una cosa importante que hice a nombre de nuestro querido país, a nombre de nuestra querida ciudad, fue participar en la categoría Corteor Internacional, en el Festival de Viña del Mar, del cual nos sentimos orgullosos de llevar nuestra bandera en alto, de la bandera de nuestra ciudad, de la bandera de nuestro país. Esta es mi pequeña historia y hace poco me encuentro de nuevo aquí en el país. Espero que sigamos compartiendo y sigamos viendo. ¡Chao! Hoy se encuentra de regreso en su país, compartiendo gran parte de su tiempo y talento con los suyos.